Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Dime lo que bailas Dime lo que bailas Y tú, y tú Dime lo que bailas Y tú, y tú Dime lo que bailas Y tú, y tú Dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas ¡Hago el baile de Pancho Lía! 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 ¡Este es el nuevo baile! ¡El baile de Pancho Lía! ¡Hago el 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 baile de Pancho Lía!